Aprendizaje colaborativo El aprendizaje colaborativo es una técnica didáctica que promueve el aprendizaje centrado en el estudiante, basando el trabajo en pequeños grupos, donde los estudiantes con diferentes niveles de habilidad utilizan una variedad de actividades de aprendizaje para mejorar su entendimiento sobre una asignatura. La importancia del módulo está en que nos permitirá aplicar las tecnologías digitales para fomentar y mejorar las estrategias de aprendizaje colaborativo, impulsando el intercambio de ideas en espacios virtuales. Antes de iniciar la asignatura, algunas preguntas que nos servirán para reflexionar. ¿Las actividades que propongo son colaborativas? ¿Hago uso de las tecnologías para potenciar el trabajo colaborativo? ¿Y estando en el lugar del estudiante, soy responsable de mi propio aprendizaje o el aprendizaje de todo el equipo? ¿Las actividades que tom dışarán el méxico? ¡Nos vemos un Mukérique! ¡Suscríbete al canal!